Me acobardó en la soledad y en mi dolor de morir lejos de ti ¿Qué ganas tú de llorar? Sintiendo junto a mi labura de la realidad Y el corazón de suplicar, equivocar y que le diera su querer Y le debía el corazón, entonces te busqué creyéndote en mi salvación Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, sabemos extrañas lecciones Que por fin va a sentir como cambian las cosas los años y años Acorda ya la ilusión y la fe de amor, si me veo, si me veo, si me veo Y ahora los recuerdos me han hecho mal La ilusión, la luz del sol, al escucharte fríamente conversar Junta al piquito nuestro amor que duele Con un bar que un morro no terminó De gran andar, volverte a ver Para llevar a destrozar el corazón Son mil fantasas al volver Burlándose de mi corazón, así muerto oye Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extrañas lecciones Que por fin la perdí Como cambian las cosas los años, hasta desesperar Muerta ya la ilusión y la fe de amor Sipele de mí, guarda y mal Los recuerdos me han hecho mal Gracias por ver el video.